Hoy, como siempre, te amaré, eres mi vida y mi ser. Siempre en mi mente llevaré la imagen linda de tu piel, eres de mi vida, nuevo amanecer, gracias al cielo te encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré, porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestra vida y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En la buena y en la mala, sobre todo yo te amaré. Siempre en mi mente llevaré la imagen linda de tu piel. Eres de mi vida, nuevo amanecer, gracias al cielo te encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré. Porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré. Dios bendiga nuestra vida y Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré. En las buenas y en las malas, sobre todo yo te amaré.